Ahora, la información en un minuto. La delegada de la Secretaría de Gobernación en Tabasco, Liliana Díaz Figueroa, aseguró que las corporaciones de seguridad federales y estatales realizan un gran esfuerzo por combatir los delitos, por lo que en la próxima encuesta deberá bajar la percepción que detectó el INEG. Las 14 tiendas que fueron víctimas de roba en Macuspana garantizarán el salario y prestaciones de trabajadores. Por lo menos en 60 días, los establecimientos abrirán sus puertas, anunció Edgar Ascuaga, líder de la Federación de Trabacadores y Obreros Tabasqueños. Este miércoles, el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez y Miquel Arreola Peñalosa entregaron folios de autorización de validez oficial para impartir educación preescolar en guarderías del INEG en Tabasco, en el centro de distribución de la empresa Chedraui. Al menos tres heridos de gravedad y dos muertos dejó este miércoles un tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey. Al mediodía de este miércoles, el agresor de 15 años de edad y la maestra del plantel fueron reportados muertos. Ahora, la innovación en un minuto.